Un maestro de la voz se llama Chang por el distrito de Orquídez. Un maestro de la voz se llama Chang por el distrito de Orquídez. Antes de continuar con este video, te pido que por favor te suscribas, me regales un like y me digas en los comentarios que tal te parece el video. Y también no olvides seguirme en Instagram como es Real Belén. Mi gente, para trasladarme del cementerio es un poquito incómodo pagando pasaje, así que voy a tener que hacerlo en un in-drive. Así que vamos rodando. El día está un poquito lluvioso, está por caer agua, así que vamos en camino. Juan Carlos Mejía Sánchez fue un cantante de ritmo musical Merengue, que perteneció a la orquesta del maestro Huifrido Vargas. El joven cantante ingresó a la orquesta de Huifrido Vargas, producto del concurso Buscando una Estrella para el Festival Presidente. Fue tan bueno su desempeño como cantante, que Huifrido Vargas se lo llevó para Colombia para ingresarlo a su orquesta. Vivió en Colombia hasta el 2015. Con Huifrido Vargas grabó los temas Bachata Merengue Vol. 3 y Que Te Vaya Bien. Para que hablen de una vez, y de gente murmurar mío que te vaya bien, que a mí me irá bien también. Juan Carlos era un tremendo cantante y manejaba la tesitura vocal de Rubi Pérez, Sandy Reyes y Vicente Pacheco. ¡Suscríbete al canal! En los últimos meses, previo a su fallecimiento trágico, al artista se le solía ver muy deprimido y callado. El miércoles 28 de agosto del 2019, Juan Carlos lo fue encontrado en la casa de su madre donde vivía. Según informe, el artista se cayó por una fuerte depresión que venía padeciendo. Se dijo que no dejó ninguna carta o nota por qué cometió aquel suicidio. Bueno, mi gente, llegamos a nuestro in-drive. Ya estamos en el cementerio de Cristo Rey, que ya ustedes saben. Miren, mi gente, aquí vamos camino donde está sepultado el joven artista perteneciente a la orquesta de Wilfrido Vargas, Giancarlo. Este cementerio me sorprende porque no sabía que era tan grande. El cementerio de Cristo Rey, que bien grande para allá. O sea, pensé que era la parte de allá adelante solamente, pero de verdad que me sorprendía. Pues tenemos que caminar sobre esta cantarilla. Miren, mi gente, aquí vamos llegando ya donde está sepultado. Vamos por aquí. Giancarlo. Miren, mi gente. Aquí se encuentra sepultado. Juan Carlos Mejía. No veo el Sánchez, pero es Juan Carlos Mejía. Ahí me dicen que hubo... Miren, les voy a explicar a veces por qué pasa eso. A veces hay una persona que tiene mucho tiempo sepultado ya, vamos a decir, en este. Entonces, cuando van a traer una nueva sepultura, pues lo sacan y lo ponen en una cajita al lado del que está reciente. Eso a veces ocurre cuando te ve que tienen dos nombres en una lápida. Parece que no la alcanzó ahí para ponerla... la fecha de nacimiento. Vamos a darle una vuelta por aquí. No puedo. Lamentablemente, ese joven artista con mucho talento, falleció trágicamente. Mi gente está haciendo un sol terrible. Mi gente, me encuentro con una persona que estuvo aquí cuando sepultaron a Juan Carlos. Mi hermano, ¿cuál es el nombre suyo? Moisés Nolaco. ¿Qué tiempo tiene trabajando aquí en este cementerio? Bueno, tengo por lo menos casi 20 años. Ah, pues tiene mucho tiempo. Yo trabajaba en el cementerio Cristo Redentor por hace mucho tiempo. Y me sorprende que este cementerio es tan grande. Sí, sí. Y lo mantenemos limpio también. Sí, no se ve, realmente se ve bien. Háblame de cómo fue el entierro de Juan Carlos. ¿Cómo fue? Bueno, ese fue un tío muy humilde. Él tenía muchas personas. Tiene una buena familia. Y ya usted sabe. Nos quedamos pensando por qué él era así, de esa manera. ¿Usted lo conocía personalmente? Sí, claro que sí. Claro que sí. Conozco también a la familia. A la mamá. Sí. Y las hermanas. Háblame más o menos de cómo era él, cómo era su forma de ser, si era bien. No, ese muchacho era humilde, muy humilde. Él era muy querido por la gente. ¿Entiendes? Un muchacho muy cierto. Pero como le digo, nos quedamos sorprendidos. O sea, cuando él cometió el hecho, ¿no dejó ninguna pista, una carta, un algo? No, que sepa yo no, porque la familia nunca supo por qué fue. ¿Y dejó hijos él? Bueno, yo ahí no estoy muy en conocimiento, si dejó hijos, ¿no? ¿Usted no era cercano a...? Yo era cercano a ellos, pero es como yo le estoy diciendo. Yo lo conocí siendo un muchacho joven. Después se metió a músico, vamos a poner, a artistas, ¿entiendes? Entonces, de ahí para allá, ustedes saben que hacen su vida por otro lado, a través del tiempo y la fama. Él vivió un tiempo en Colombia, así que con un frío Vargas. Sí, exactamente, exactamente. ¿Por qué se metió a un arquitecto? Eso es de verdad. ¿Quién? Entonces, después que cogen su fama, usted sabe que se mudan para otro estado, sea aquí en el Instituto Nacional Santo Domingo o fuera del país. ¿Él vivía aquí mismo, en los inscritos rey? ¿Vivía eso? Antes de ser artista, sí, él vivía en el Instituto Rey. ¿Y no dejó motivo, no dijo nada? No, es como le estoy diciendo. No sabemos el por qué. ¿Vinieron algunos artistas, compañeros? Sí, sí, yo quitaba el maestro del Fido Vargas. Ah, el Fido Vargas vino. Sí, porque él era vocalista del Fido Vargas. Él cantaba la mayoría de temas que cantaban los sordos que ya andaban con él. Sí, lo de Rubi Pérez. Exactamente. A él lo cogían como vocalista porque tenía buena voz. Sí, sí, el tipo. Él cantaba muy bien, sí. Sí, yo también a veces lo veo, esos videos cuando estaba con el Fido Vargas. Bueno, casualmente, él, el Fido Vargas hizo un concierto aquí, cuando él estaba vivo. ¿En grito rey? No, 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 aquí, en el país. Ah, bueno, no lo digo yo, porque yo no veo algo de beneficio, beneficiar, etc. Ya, yo siempre lo veo, entiendes, un buen muchacho, un buen muchacho, pues, un buen muchacho. ¿Es su nombre ya para despedir? Moisés Olaco. Moisés Olaco, pues, mi hermano, muchas gracias. Tú que trabajas aquí, ¿qué haces aquí? Bueno, yo aquí soy del Bañil, yo entierro personas, hago nichos, hago lápidas. Hola, este es mi trabajo, este es mi trabajo, este es mi trabajo. Una cosa, una cosa que la gente quiere saber, usted con tanto tiempo aquí, andando entre tumbas, algún día le ha parecido algo raro, ha visto algo raro. No, lo que yo he visto es gente viva atrás de mí, y yo me asusto, porque el vivo me puede atacar. Está bien, mi hermano, pues, muchas gracias, muchas gracias. Ok, yo en palabras, Luis. Juan Carlos le está sepultado en el cementerio de Cristo Rey, en Santo Domingo. De verdad, muy lamentable ese joven artista, y que se quitó de así, de esa manera, y no dejar explicación a los familiares por qué lo hizo, por qué tomó esa fatídica decisión. Y de verdad que muy, muy, muy lamentable. Mi gente, aquí le traemos un bello girasol a nuestro cantante, Juan Carlos, así que vamos a ver dónde la colocamos. Bueno, mi gente, no quisiera ponérsela ahí, porque esa agua está muy fea. Déjame ver, vamos a ponérsela aquí. La voy a dejar aquí. Voy a poner una piedrecita. Porque de verdad, ese, ese es para flores naturales, porque esa agua está muy fea. Ahí no se va a mover de ahí, a menos que no la quite. Ahí está. Mi gente, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. No lo olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente, chao, chao. Vamos a ver el video.